capacitación para los árbitros, con una presencia absolutamente estelar. Javier estuvo allí. Así es Juan, hoy se dictó la cuarta clínica para árbitros de la provincia de Catamarca y tuvimos la grata visita de un árbitro que va a ser mundialista, de Gabriel Chade, árbitro asistente internacional designado por la FIFA para jugar por nuestro país el Mundial de Qatar 2022. Gabriel Chade que estuvo hablando con nosotros en exclusiva y nos va a contar una incidencia, nos va a contar por dónde ve los partidos. Escuchemos su palabra. Gabriel Chade, árbitro asistente internacional, flamante convocado al Mundial de Qatar. Muy buenas tardes Gaby, felicitaciones por tu designación y preguntarte sobre algunas sensaciones de esta visita a Catamarca para dar una clínica. Bueno, te agradezco en mi lugar las palabras y la verdad que súper feliz, súper feliz de que haya tanta gente, la verdad que asombrado, así que nada, estamos intentando dejarle a los chicos lo poquito o mucho que uno va aprendiendo a lo largo de este camino y creo que se trata de eso, de poder volcar en los compañeros lo que uno va aprendiendo y mirando por ahí. ¿Poder transferirles algunas de tus experiencias personales? Sí, sí, tal cual, creo que se trata un poco de eso, ¿no? De compartirlo, de poder darle también a los chicos herramientas para que, bueno, los fines de semana nos retienen un poco menos, es la idea y también intercambiar ideas porque aprendemos todo de todo, así bueno, sobre todo muy feliz de la gran convocatoria. Estas clínicas que sirven para fomentar el desarrollo y la mejora del arbitraje, no solo en las principales categorías de nuestro fútbol, sino también en las ligas del interior. Sí, sí, mirá, yo soy del interior del interior y siempre estoy a disposición para este tipo de cosas porque me parece que tenemos que tener la apertura de poder brindarle a los chicos el conocimiento que por ahí uno tiene la chance de hoy en día de tener y, bueno, siempre promulgando porque esto se pueda transmitir no solamente para acá, sino para todo el norte de nuestro país, que, bueno, creo que es súper importante para el crecimiento arbitral. Te saco un poquito de la clínica y te pregunto, ¿cómo te enteraste de tu designación para el mundial? Si nos podés contar algunas de tus sensaciones personales, ¿cómo te sentís? Me imagino, pero bueno, es lindo escucharlo de tus propias palabras. Mirá, justo estaba llegando de dirigir en otro lugar y, nada, me llegaron ahí un par de mensajes que al principio no lo creía, era medio, ¿viste?, como que los dos primeros mensajes le dije no, mirá, debe haber algún error, así que lo vamos a chequear, pero no creo. Y, bueno, después empezaron a caer los mensajes y, nada, mucha alegría porque, por desgracia, a veces estas noticias te agarran así, ¿no?, solo o viajando. A mí me tocó justo con un compañero de viaje y, nada, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Hasta el día de hoy uno ni lo puede creer todavía, ¿no?, de estar en esto que es el sueño de todo, una Copa del Mundo, el sueño de futbolista, técnico, masajista, del pasapelota, periodista. La verdad que, bueno, disfrutando siempre y con mucha emoción, eso sí, porque se te van cruzando un montón de imágenes y de un montón de lugares que uno va recorriendo, ¿no? En nombre de Botineros te felicitamos por tu designación, te felicitamos por trabajo, por tu trabajo y te deseamos una cálida visita a nuestra provincia y muchas gracias. No, bueno, lo agradecido soy yo, muchísimas gracias por el recibimiento, por la cantidad de chicos y, bueno, siempre veo ahí Botineros las imágenes de los partidos de los chicos que a veces nos mandan, así que un gran abrazo y también nos han acompañado mucho en el comienzo de la carrera cuando dirigíamos acá, así que siempre a disposición y, bueno, muy amable por la nota y desearles un feliz día a todos los periodistas en el día de hoy, que, bueno, sobre todo a aquellos que honran la verdad y siempre informar con la verdad, que me parece que es digno del laburo que se hace, así que un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias.